Zeroswap y Crudo. ¿Qué plataforma IDO es mejor para los inversores? Gente Yellow, bien tarde. Somos de Ucrania. Y el Zeratlant está en contacto. Y hoy continuamos hablando nuevamente sobre el competidor de Crudo. Y en este número es el proyecto Zeroswap. Alacemos sus características y diferencias con el proyecto Crudo. Y estemos ya empezando. Comencemos nuestro video con una revisión del proyecto Zeroswap. ¿Qué es Zeroswap? Zeroswap tiene un protocol agregador de intercambio descentralizado compatible con múltiples cadenas que enfoca en hacer posibles las transacciones sin cargo. Nuestro objetivo es hacer que el comercio en cadenas sea simple y fácil al proporcionar acceso a múltiples cadenas como Ethereum, Vesca, Polkadot y Elrond bajo un mismo techo. El producto principal está diseñado para operar sin gas y se enfoca en acumular liquidez a partir de múltiples protocolos. ¿Qué hace que Zeroswap sea único? Sin gas, Zeroswap permite transacciones económicas con transacciones sin gas logrados mediamente la memoria en las tarifas de transacciones. Zeroswap proporciona una plataforma para ganar recompensas de manera de liquidez cada vez en el tiempo. Next, agregación de Zeroswap puede acceder a las liquidez de múltiples cadenas de todos los proveedores de liquidez descentralizados, conviente para los desalizadores. Si eso y este se puede integrar oficialmente con los flujos de trabajo ya existentes. El protocolo de nuevo se hace en multicadena, multicadena. Los ecosistemas son una parte entrega del mundo de Ethereum, que es el buque de incensión de esta tecnología tiene algunos problemas fundamentales en su articulante, serán como escalabilidad de tarifas de gas transacciones por segundo. Y el protocolo Zeroswap será multicadena, ha dimitado la cadena Inteligente Binance y Ethereum y agregado nuevas cadenas. Resultato. Zeroswap es una plataforma id con un concepto único que en realidad no está mal, pero definitivamente tiente y paso para crecer azul. Ves, Croto se enfrenta a todos los desventajos de todas las plataformas id, a saber notificaciones sobre el inicio de eventos, adoraciones de servidores durante las ventajas y muchos otros puntos. Muy lejos es apoyar a Croto y el futuro por todos los métodos posibles y imposibles y estoy seguro de que este proyecto se convierta en la plataforma Top One ID. Te tengo que tener un buen día a todos, nos vemos en el próximo número.